¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esa agonía del no saber por qué le pasó justamente a él en un momento tan feliz. Y le escribí otra canción que se llama Al final del arco iris, que es la respuesta de ella desde el cielo a él. Dice, aquí no corre el tiempo tras la prisa, jamás se ven pasar las mismas golondrinas. Aquí no sale el sol, pues no se oculta. Quisiera estar contigo, hoy hay neblina. Por ahí me inspiré, y es creo mi canción preferida de todas las que yo he escrito, es el final del año. Ya no se está llorando. 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 ¿Qué le dices? Aparte es muy bonito de confundir con una estrella fugaz. Ay, se confundió la otra luz. Y yo le pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz. La confesión que yo le iba a hacer es que a mi mamá, que en paz descanse, le gustaba mucho la canción de Déjame Llorar. Y entonces cuando la escucho, me acuerdo mucho de mi mamá. Esa es la mi confesión. Las canciones muchas veces, no necesariamente los títulos de las canciones, son los que marcan más a la gente. Hay frases dentro de las canciones como iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, es lo que más recuerda a la gente del caso de Déjame Llorar. Las frases son las que te marcan tu vida. Así es. Si quieres dar un dinero para sacar a José Eduardo... ¡No! ¡No hay dinero que... ¡No! ¡No!